A todo Perú A todo Perú Bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Antes de continuar y venimos ya con la música, tenemos que agradecer a uno de nuestros auspiciadores. Programa cultural tiene que ir de la mano con la entidad educativa. Y si de buena educación hablamos, pues tenemos que agradecer el apoyo y el respaldo de la Universidad de San Martín de Porres. Chicos, chicas, ustedes tienen una variedad inmensa de carreras para elegir un futuro profesional de calidad. Así es que muchas gracias, Universidad de San Martín de Porres. Ahora sí, vamos con música. Nos ponemos un poquito romanticones, nostálgicos, ¿a qué les parece? Vamos con la agrupación Antología. Con la primera voz y la dirección de Dilio Galindo, ellos nos cantan esta canción que dice mentiras. Mentira Mentira Que me amaste con toda tu hermana Y que entregaste toda tu inocencia Mentira 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 Que me diste todo en tu beso Y que juraste amarme por siempre mentira Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se machita sangre a mi agonía Por realidad Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se machita sangre a mi agonía Por realidad Mentira Motira grace Escondiré mi tristeza al verte ajena Recordando lo que hemos vivido así me iré Y llorarás, aunque huyas a lo infinito Pero un milagro de vida quedado en mi vida Y llegó el momento ahora sí de nuestro Mishki Mijuna ¿Qué van a comer el día de hoy? A ver señora, señor, ¿qué van a preparar? Algo criollo, de repente pescados o mariscos De repente algo serranito, un chairito, un chupe de lisas Un choclito con queso, una papita con huevo ¿Qué cosa van a preparar? Pues ahora nuestro Mishki Mijuna se fue hasta el punto azul Las imágenes lo dicen todo Adelante ¡Hola, hola Mishki! Amigos, llegó el momento de nuestro Mishki Mijuna Ya saben ustedes que nuestra gastronomía es orgullo nacional ¿Sí o no? Nos admiran en todas partes Todos se antojan nuestra comidita de la costa, de la sierra, de la selva Pero si hay un plato que es bandera nacional Definitivamente es el ceviche Y si hablamos de ceviche, debemos referirnos inmediatamente a la esquina de Javier Prado con Petit Tuars Y en este lugar, ¿quién nos recibe? Pues don Benito Muchísimas gracias Benito, gracias por recibirnos con este cariño Y nosotros pues en búsqueda y tratando de llegar más de cerca a la gente que nos hace comer rico como ustedes Gracias María Jesús, bienvenido Estamos acá para darle los platos que preparamos acá en Punto Azul Así es, estamos en el Punto Azul con Benito Él es el anfitrión definitivamente Hay una serie de personas que lo ayudan adentro La cocina es maravillosa Vamos a ingresar ahora a acompañarlos A ver cómo trabajan por ahí adentro Pero cuéntame, ¿cuántos años ya tienen aquí? ¿En qué año han empezado? El 93 en María Jesús ¿93? 93, vamos como 23 años ahí Y lo que sé es que abrieron otros locales Sí, ahora no hay un local que está en Camino Inca, el Punto Azul Ah, ¿y tienen la misma acogida de aquí o este es digamos el punto central? No, no, todo es la misma calidad ¿Cuáles son los platos que más pide la gente en el Punto Azul? Punto Azul más ceviche Carroco, marisco Y jalea ¿Jalea? Sí Hay unas causas también que hemos visto de tres colores, creo, ¿no? Tricolor Ahora, la atención aquí en Javier Prado es hacia el paso Hacia el paso, platos al momento, todos son al momento El mismo cliente hace la cola, pide su ticket, recoge su plato y se lo come Sí, María Jesús, sí, así, así Ese es el trámite, ¿ah? Ustedes tienen que hacer la cola, pagan, luego van, les preparan al instante el ceviche Nuestra felicitación de verdad Y ahora pues tendríamos que disfrutar también del ceviche Vamos entonces a la cocina, a ver cómo se preparan las cosas Ya María Jesús, está bien, leo, leo Vamos Nadie sabrá que tu pecho juntito al vivo ha latido Señores, en el Punto Azul no solamente se disfruta de un riquísimo ceviche de pescado mixto y toda la variedad Sino también hay un plato bandera que la gente mucho reclama Y que lo prepara el maestro ¿Su nombre? Sí, Carlos Benancio Carlos, mi amigo Carlos nos va a enseñar cómo se prepara el arroz Arroz Punto Azul El arroz Punto Azul, plato bandera de la casa, a ver, ¿qué echamos ahí? Ese es culantro Ya Ya está ya a la base, está todo preparadito Calculando como para una ración Ya Un porción para un plato Ajá Zanahoria picadito En cuadradito En cuadradito Pimiento Ajá Un poco de mantequilla Chuculito Chicha de jora Chicha de jora, señores Sala de nuboto Ajá, al gusto Al gusto de Carlos, por supuesto Caldo de pollo Caldo de pollo Aún con la Uy, así usted cada rato prueba y, ¿qué, no engorda? La que tiene la panza de la barriga ¿Guacapanza? Ah ¿De dónde es usted? A Purimacandabuelas Uy, apurimeño Andahuaylino ¿Ladrón de amor? ¿Ah? No, no, eso no Ese río de Andahuaylas Casi casi me ha llevado Y una linda profesorita De mis brazos me han salvado Ya veis, encima canta ¿Cómo no le va a salir rico, Dios mío? A ver, vamos Vamos a echar un poquito de mantequilla De ahí, un poquito de langostinos ¡Qué rico! Pulpo Pulpo Un poquito de mixura Un poquito de sal Ya Un mozo Un poquito de ajo Ajo Lameamos con brandy ¿Con el brandy? Con el brandy que dice Un poco de vino Echamos un poquito de leche Un poquito de salsa blanca Ajá Para que espesa poquito, ¿no? Y así con el vino, con el brandy Con todo eso ¿No sale huasca? No, hace un poquito Ah, ya Se usa bastante, claro Se borracha Crema de leche Crema de leche Ajá Ya, ahora vamos a echar pulanto Ahí es el punto Punto Es el punto La probadita ¿Qué tal está, Carlos? Está bien ¿Está bien? Sí, está, está rico Arroz Punto Azul Y ahora Para adentro ¿Este es el arroz? Punto Azul ¿Hecho por? Carlos Vinancio ¿De dónde? A Purimacandabenas Listo Andahuaylino Un beso, señor Ay Ay A todo Perú A todo Perú Usted Que le gust Kita Dej Dej ¡Gracias!